En 1974, abrió sus puertas el Hotel Romano Palace, con 270 habitaciones, en pleno corazón de la zona dorada de Acapulco, La Condesa. Actualmente cumplió 50 años de vida y opera con 179 habitaciones. El gerente general, Saúl Campos, dijo que ha sido un hotel exitoso, con una vista inmejorable y de ahí la preferencia de los turistas nacionales y extranjeros. Este hotel era muy querido por el Spring Breaker debido a la ubicación, debido a la cercanía con todos los bares, restaurantes, tiendas de autoservicio, tiendas de glamour y todo lo demás. Entonces, debido a eso, su ubicación nos ha permitido tener a ese turismo. La pandemia, el sismo de 2021 y los dos huracanes que han golpeado al puerto en menos de un año. Sin embargo, han cobrado factura al hotel que no opera al 100%. Y al finalizar este próximo periodo vacacional, su gerencia ha confirmado que cerrará sus puertas y con ello, una parte de la historia de Acapulco, para dar paso al funcionamiento de un condominio de tiempo compartido. Ignacio Pérez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz, para RTG Noticias.